La palpita que marca mi corazón Entre la luna y el mar Poco a poco comprendí La canción no estaba allá Estaba dentro de mí Distraída y enredada En mi pelo la encontré Melodía de mi alma Versos que marcan mi ser Estos chinos te delatan Pero no es superficial Las pasiones que desatan Son un tema espiritual Es por eso que repleta La tienda quiere vender Los productos cuya meta Es a los rizos someter En su pelo la mujer